Y en Sonora evitan venta de 6,900 dosis de droga. Esto luego de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizó operativos de patrullaje entre el 17 y el 23 de octubre. Detuvieron a 39 personas y recuperaron nueve vehículos. En coordinación con fuerzas federales se incautaron armas y cartuchos de diferentes calibres.